Miedo a nada. Aparece una... Vuelve a pasar lo de... Lo de la araña en la ventana. No sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas. A ver, mi aracnofobia a partir de medio dedo me da un infarto. Directamente. No me da miedo. Me da un infarto. Yo me encuentro una araña... Así. Caminando por mi brazo... O en la pared. Me corto el brazo. Cojo... El cortaúñas... Pillo... La mierda esta... Pa' limar... Y hago... Así hasta que me lo corte. Y solo... Del miedo... Tardo poco. Así te lo digo. Cuidao. Cuidao. Tardo por si acaso... Acá apareció la araña. Yo también lo tendría, pero... No sé a dónde la pende. Sí, pero ¿por qué quieres...? Es que me quiero hacer un cosplay. Lo peor es pensar que mi aracnofobia viene influenciada totalmente por parte de mi familia. Madre. No te quiero matar. No me obligues. Morite. Bueno. ¿Funcionar funcionó? ¿No? ¿No? No. 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 no 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 ves que te pone en tal mete el cuerpo en un vehículo vale pues no 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 necesito uno rollo caja de nuestros compañeros como ese por ejemplo este no es de compañero pero en este me ha dejado que ya es un avance que me vas a echar la bronca porque está muerta pero tampoco dijiste que la traje se viva es tu culpa por no especificar las arañas tienen ocho no seis a ver si no va a ser una araña eso o tienes una araña que viene de la guerra viene de vietnam la araña es un o de la alemania no divertida y entonces ha cometido crímenes de guerra bueno eso también podría ser americana a ver si te crees que las arañas son los únicos animales que bueno insectos tampoco los únicos bichos que sueltan algo por el culo bueno pues tienes una araña de vietnam cuídala me meterán en guerra tío esta necesita cuidados especiales por lo tanto esta es la araña en plan joven a ver si tu quita bichos respeto a tus mayores tu araña mierda mira como me vacila una araña si es que no puede ser jaja de puta todo mal araña con siete generaciones de familia viene de australia hostia 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 ten cuidado eh ningun animal que venga de australia puede ser buena onda cuidado no te metas con ella no te metas con ella de aca clave no te metes con ella no te quería insultarte oye que estas preparando ah 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 yo ya lo he hecho así que posiblemente muera yo ya estoy perdido Eso a mí me parece Magnífico, te lo juro O sea, por alguna razón La evolución Dijo ¿Tú y si llevamos toda la mierda A un sitio concreto? Recuerda ¿Qué es lo que se ve a un índice? Estás muy cerca Y ahora tú estás muerto Y tú también Guapo, la verdad es que sí Míratelo porque... Ufff Y encima la gente me hace perder el tiempo Me dan ganas de dejarlo todo Si es que es sinvergüenza la gente Matando ciudadanía legítima Todo mal La verdad Todo mal ¿Qué es lo que se ve a un índice? No Quiero hablar un momento Porcierto Vamos, pequeño ¿Qué pasa? Vale, ya tenemos dos de cuatro. El siguiente al que vamos a ir, ¿cuál es? Vale, por lo que sea es, abajo iréis. Abajo de iré, sí. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. No te ha dado tiempo. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. No te ha dado tiempo a terminar la frase y ya has muerto. ¡Suscríbete al canal!